La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas, y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco, y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Guilespi, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina, y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier, producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas, y una turba indignada, de Acratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de depensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás, y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos, en la Biblioteca Nacional, con mucha gente, amiga que se ha acercado, en el marco de estos homenajes a Gombro. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Nombre más inmerecida, será la ovación que hemos de tributar a Guilea. Gracias. Bien, comenzamos el programa, o lo que fuere, con noticias de nulo interés. Exactamente. Mañana, para la gente de Buenos Aires, estaremos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana y el viernes también, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30, los esperamos allí. Hay gente que no pudo entrar hoy aquí, a la Biblioteca Nacional. Por falta de... De espacio. De espacio, incluso. Algunos que no han entrado por falta de iniciativa. Sí. Bien, eso son muchos más. No han tenido deseos de entrar. Sí. Sí. ¿Qué decirlo? Bien, eso son todas las noticias que tenemos. Eso y el sábado estaremos en el Palomar, en Ciudad Jardín, pero están agotadas las entradas. Están agotadas las entradas, pero usted por qué lo dice entonces. Solo para vender entradas. No, si no, si está agotada. Lo que le digo es que hemos agregado una función, el 3 de agosto. Claro. Y la gente se queda ahí, llega, va a buscar la entrada y dice, mire, no hay entradas, pero el 3 de agosto hay otra función. Dice, bueno, voy al bar de la esquina y me quedo esperando hasta el 3 de agosto. En el Teatro Helio de Ciudad Jardín. Ustedes como los tipos esos que te dan turno en las prepagas. Sí, sí. Y además dice, me estoy muriendo. Bueno, dice, para moribundos tenemos al doctor Lococo que atiende el 15 de agosto. No, lo que pasa es que los turnos son tan largos, digamos. Sí, sí, tan lejano. Usted ya se curó cuando va. Usted se curó y ya se murió. Bueno, pero en el caso de que se haya curado y concurra, tiene que simular que está enfermo. Sí. Yo no puedo ver con qué cara voy, vendiendo salud a un médico, que además quizá lo llamé varias veces, pidiendo que acelerara mi atención. Entonces yo me hago la enferma. ¿Y qué le dice? ¿Qué le duele? No, le dice lo mismo que tenía antes. Claro. Los mismos síntomas. Usted ya no le duele, pero usted dice, me duele. Ya lo conoce perfectamente, porque ya le pasaron. Total, el tipo no lo revisa. Claro, claro. No, no revisa más los médicos. El médico no te mira, sí, dice alguna frase. Sí, sí. Mire, entre que los médicos no revisan más y los enfermos ya se curaron todo, no sé de a qué estamos... El sistema de salud argentino es un gasto inútil. Sí, 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 no. En la sala de espera está todo simulado. Como ya otros han pensado. Sí, sí. Tampoco es tanto el gasto, ¿no? Bien, ¿por qué no cuenta usted alguna vivencia a partir de la cual nosotros vamos adelante como para elevarla a nivel de teoría? No, mire, yo preciso sumar ingresos a mi hogar. Ah, qué raro. Y voy a empezar a hacer algún tipo de emprendimiento desde mi casa. ¿Vieron que ahora se puede trabajar desde la casa? Sí, sí, claro. Uno se instala más o menos unos micrófonos. Claro, sí. Y desde la cama, incluso. Sí. Imagínense, los tipos que tienen programa, voy a contar algo, no hay fiel. Sí. A ver, a ver. Que tienen programa a las 6 de la mañana no van a la radio. Están en la catrera, en la cama. Ellos están con el micrófono y la mujer seguro duerme. Por eso hablan bajito. Sí, hablan medio bajito para que la mujer no se despierta porque cuando se despierta se la vuelte. No, y en la radio me dijeron que todo lo que se puede hacer desde la casa es bienvenido. Que bueno, para no gastar la situación. La radio misma ha editado este opúsculo que es cómo se puede hacer dinero extra desde la casa. Es que es lo que queremos. Bueno, y esto incluso para inyectar en el mercado interno Sí. Es más claro. ¿Saben qué? Es una gran preocupación. Es un tema que se está... No, no precisamente. De la radio. De la radio. De la radio, sí. Se está instalando muchísimo este tema a raíz de las nuevas tecnologías y todo lo que va a cambiar el mercado del trabajo en los próximos 20 años. No, no es que me, perdón. Soy el que hagas el mantenimiento acá en la biblioteca. ¿Prenta la calefacción, pues? Sí. A ver qué tal. Sí, la biblioteca... ¿Quién la pintó? ¿Usted? Sí. Hay unas partes que están media... Sí, sin terminar. No, el que le di la primera mano. Si le fuera a mano, Florino. Bueno, muy, muy hermosa la biblioteca como siempre. Voy a dar lectura a esto. Por favor, estamos esperando el informe. A ver si alguno puede, incluso alguno de nuestros oyentes puede enriquecer súbitamente. A ver, bueno. Primera profesión. No me gusta. ¿Cuál? Dice, gana dinero vendiendo tus propias manualidades. Sí, señor. Yo la manualidad, digamos, más excelente... Sí. Más excelente... La mejor. La mejor. Que he dicho, son bonas de plastilina. Bueno. Tomo un trozo de plastilina... Bueno, pero eso... Lo troto así, entre mis manos y en algún momento queda algo parecido a una bola. Pero eso no tiene valor de mercado. Bueno, entonces... ¿Qué me está diciendo? Vendiendo tus manualidades. Esa es una manualidad. Bueno, sí, esa... Acá dice, puede parecer algo complicado a la hora de pensar en ganar dinero, pero si se te da bien hacer un tipo... Por ejemplo, ¿se ponen de moda las bolas de plastilina? Bueno, sí, pero... No descartemos nada, pero es poco probable. Después, exterminio de ratas. Esto es... Sí. Esto es un trabajo facilísimo, además. Claro. ¿Quién no puede matar a una rata? Sí, le tira las bolas de plastilina. La rata, primero, la rata le tiene miedo al ser humano. Es decir, tiene que estar loca la rata o con rabia para enfrentarlo... Para desconocerlo. Claro, claro. Pero la rata te desconoce y te hace frente. No, bueno. Pero la rata, ¿de verdad le tiene miedo al ser humano o al ser humano en movimiento? Es que él se va a quedar quieto. No, por ejemplo, pero hay que hacer la experiencia. Si somos los científicos... Sí, bueno, está. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y nos sometemos a experimentos. Sí. Entonces, frente... Lo noté. Bueno. Frente a la aseveración del señor, temeraria, nosotros decimos, no, vamos a ver, pongamos 10 ratas. Aquí está. Bueno. Y un humano quieto. Y las mismas 10 ratas y un humano en movimiento. Bueno. Con el humano quieto, la rata no tiene miedo. Bueno, pero... Pero porque le parece que es un muñeco. Bueno, señor. Piensa así la rata, sabe que es un muñeco. No, no, sí, señor. Es raro. Yo trabajo en mi casa, usted me llama y yo le termino la... Bueno. ¿A cuántas puede matar en una visita usted? Según las que usted tenga. No, no. Usted tiene una rata sola, ¿cuántas quiere quemar? Pero digo, ¿usted cobra por rata o por docena? Yo cobro por hora. ¿Por hora? Por hora. ¿Y pero cuántas zonas va a estar? ¿Tira el veneno y se va? ¿Un minuto? No, qué veneno. Si la rata no lo come el veneno. La rata de hoy, ¿la rata actual? El pobre va. Es inteligentísima. Ya ve, el veneno a 10 cuadros. Una cosa que usted le dice, esto debe ser veneno. No, bueno. Se come cualquier cosa. Uy, una hamburguesa. La rata hasta hace dos años viviendo en su casa nunca le dio comida y de un día para otro le pone un platito con comida. Ya cayó en esa comida. El gato. Buenas tardes. Buenas tardes. El gato es bueno para exterminar ratas. El gato profesional. Ah, sí, sí. No le estoy hablando de un gato así cualquiera. No, no. El gato profesional que tiene aquí incorporado el matato ancestral de matar ratas. Bueno, sí, porque el solo olor del gato ajá ahuyenta a la rata. ¿La rata huele a gato? Incluso si el gato hace sus necesidades. Sí. La rata se le corría. Bueno, sí, pero inclusive antes. El olor del orín y todo a la rata le da bueno, pero a mí también yo estoy viviendo en esta casa. Bueno, sí. Se va antes que la rata. Si el precio es tener un gato que orine todo. Claro. Unos bidones de orín de gato. Mis invitados vienen y no. Bueno, exterminar ratas tampoco me gusta. Tampoco no, es el único que no me gusta. Ah, la de la manualidad de la bola de plastilina. Porque usted no sabe hacer otra cosa. Acá dice clases particulares. Eso está mal. Sí. ¿Qué sabe hacer usted? No. ¿Qué disciplina? Clases particulares. Acá no dice que haya que hacer nada. No, pero tiene que dar la clase. Y da la clase. ¿Pero de qué? Bueno, vamos a pasar una hora juntos. No, no. No, usted lo que podría dar clases es de cómo escribir un libro de literatura. No, tampoco. Bueno. ¿De música? No sé. No, eh... ¿O de apoyo? Bueno, pues de bordar. Clases de apoyo. De apoyo. Viene un alumno que le va mal y usted dice ¿sabés qué pasa? Los profesores te tienen bro. No, no. Le tiene que enseñar. La tiana lo tiene que instruir. No, no, no. Bueno, aquí dice tienes una excelente oportunidad para ganar dinero extra. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cuánto cobran las clases particulares? 700 pesos, vale. Gracias. ¿Esto es mensual o por día? No, por clases, señor. ¿Cuánto vale una pizza? ¿Y cuánto dura la clase? Pero yo, ¿qué quiere que me coma una pizza? No, bueno, yo le digo. No, me fui a examen. Sí, bueno. Llevé 67 materias. De las 10 se llevó 67. Sí. Otra cosa dice aquí escribir un libro. Ah, sí. Miren el oro. Claro, bueno. Sí. Es verdad. Miren el oro. Y en su casa, ¿eh? Claro, en la cama lo escribió. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué tipo? ¿Dónde va a ir a escribir un libro? Desde la cama. Bueno, desde la cama se puede llamar. Sí, sí. Todo el mundo desde la cama. Su visión, su cosmovisión. Sí. Puedes escribir uno o varios libros cortos también. Sí. Bueno. No como si fuera tan fácil. O uno largo. O uno largo. O uno largo. O uno largo o muchos cortos. La guía de teléfono. También dice, puedes asociarte con plataformas y vender a su público. No. Sí. O amigos. O hacer un audiolibro y venderlo en audible. O puedes recurrir también a una gran editorial. Bueno, sí, pero hay que ver si lo acepta la gran editorial. No, no, no es que están todos en contra. Igual. Si no, si no quiere escribir un libro, ni exterminar ratas, ni hacer bolas de plastilina, puede pintar fachadas de casa. Son todas las cosas. Usted a la mañana hace bolas de plastilina. Después da clases particulares, después termina ratas, escribe un libro y después va a pintar fachadas de casa. Atención porque en muchos lugares del mundo se están usando los murales. Sí. Con arte. De repente va un pintor y pinta... Bueno, pero hay que saber... No, señor, es que vamos a pintar una casa tranquila, lo fácil. Claro, bueno, sí, por eso. Probablemente muchas personas no quieren gastar dinero en pintar la fachada de su casa. Ah, ese es un inconveniente. Sí. Y si llamas a la puerta y le dices que estás intentando ahorrar para la universidad, y que por 10 euros le das un repaso de pintura a su fachada... Pero salí de acá, no estudiando. Pero escuchá, menos de 10 euros, rata. ¿Quién es? Eh, un estudiante. ¡Fuida! Después, donar sangre. Ah, eso es plata, ¿eh? Sí, por plata. Por vocación, por plata. Pero entonces no es donar, es vender. Pero cuesta de... Vender sangre. Muchas personas en Estados Unidos están recurriendo a esta forma de hacer dinero, ¿eh? Sí. ¿Vender sangre? Eh, no. Donándola no, sino... Bien. Eh, donando plasma sanguíneo dos veces a la semana. Claro, es lo que tarda el cuerpo en recuperar nuevamente. Eh, pero mire, yo... ¿Cuánto le sacan? Y me sacan 5 o 6 litros. Bueno, 5 o 6 litros. Prácticamente le queda un litro solo para... Claro, no lo confundan con una fruta seca. Algunos llegan a ganar 250 o 300 dólares al mes. Ah, bueno. Bueno, sí. Así empezó Rockefeller. Sí, sí. Anémico. Bien. También se puede participar en estudios médicos. Ah, eh... Sí, señor. Poniendo el cuerpo. Poniendo, por ejemplo, están experimentando una nueva vacuna contra una enfermedad espantosa. Sí. Entonces te inyectan microbios de esa enfermedad espantosa y vos te quedás ahí. Sí, sí. Y si te la agarrás, te la tratan de curar. Sí, sí. Y si no te la pueden curar, bueno, ya está. ¿Qué querés por 250? No, bueno. No, no. No, no. Es así. No, es así. Experimento. Estamos haciendo experimentos. No, está bien, pero... ¿Ustedes me la dan acá o me la dan en mi casa? No, no. Acá. Tiene que venir al consultorio. Acá. ¿Qué se cree que somos sirventes un? No, bueno. No, no. No puede que aparte... ¿Qué querés por 250 pesos? Bueno, no, pero dólares me dijo. Pero de algún modo, de algún modo yo estoy dando mi cuerpo. Sí, pero no es todo el cuerpo, ¿eh? Tírese, señor. No, no, pero señor. No necesitamos todo el cuerpo, ¿eh? Bueno, pero viene todo junto. ¿Para de litro de sangre? No, no, bueno. Dice, bueno, no, acá dice que se paga mucho eso, ¿eh? Siempre y cuando no se ponga riesgo para tu salud, es una buena forma de ganar un dinero, incluso colaborando con la ciencia. Bueno, sí, pero ¿qué significa? Hay efectos que no están determinados. A mí me gusta colaborar con la ciencia porque en una de esas te sacás el premio Nobel. No, pero usted no se lo da. ¿Se lo da? No, no, si yo fui, a mí me inyectaron los virus. Sí, pero se lo dan al investigador, a Koch, se lo dan. Ah, mirá vos. Por ejemplo. El investigador, a este Koch. Vendé tus fotos a los bancos de imágenes. Sí, eso puede ser, ¿eh? A ver, muéstrame alguna. Mire. Es sin las patas muy a ver. No, bueno. No, es Aguilepi. Por favor. No, dice, esta forma de ganar dinero no es rápida. No. Hay que esperar que el cliente compre la foto. Sí, podría tardar en vender la foto. Claro, claro. Sí, sí. Después, video de bodas. Ah, sí. Para hacer el video de los casamientos. Claro. Y usted sabe de cámara. Sí, no importa. Eso no es necesario. Bueno, ¿cómo que no, señor? Dice, ya que las personas quieren sentirse protagonistas el día de su boda. Bueno, lo único que pasa. ¿Por qué no hacerles una película de verdad? Esto es genial. Esta es una idea genial. ¿Toda una película? Toda una película con, igual, bandas sonoras, créditos, diálogos en forma de película, un argumento así. Bueno, pero... A lo mejor un actor famoso, sí, andemán. Se puede llamar, por ejemplo, está pensando en Esperando la Carrosa. Claro. Ah, ¿ustedes hacen la parodia de la película? No, señor, no. ¿Y entonces por qué está pensando en Esperando la Carrosa? No sé, el señor está... Ah, sí, yo soy otro director. Ah, bueno. Él tiene otra empresa. Sí. Bueno. Nosotros estamos más películas de acción. ¿De acción? Sí. Sí. Ahora, mire, de acción, no sé, porque en la fiesta de casamiento, yo tengo familiares de avanzada edad. Ah, bueno, mejor. Bueno, son los que mueren primero en la película. Ah, bueno, sí. Yo creo que siempre hay ahí una persona... Usted cuando en una película ve a un viejo simpático, clavado que no llega al final. No, pero usted me dice que es un argumento de acción. Bueno, puede ser peligroso si haces efectos especiales con bombas y percepciones. Hacemos volar una camioneta. No, señor, no es un casamiento. Nosotros ahí hicimos un derrumbe de un baño. Bueno. Llaman en el baño, hablamos. Che, mirá, ¿qué te parece la novia? Qué horrible. ¡Rum! Espectacular. Deja de ser una fiesta, la gente se va a asustar, se va a ir. No, no, no importa hacer... La fiesta no importa tanto. No importa hacer video que te queda para siempre. Bueno, sí. Ahí no, es que ya ni van a la fiesta. ¿Cómo que no van ahí? No, no van, ¿para qué? Dejan a ver la fiesta ahí, un tipo que filma, qué sé yo, y por ahí ellos filman un pedacito, nada más, antes. Ah, y... Por los novios que están, ya están. Pero la gente no pregunta por los novios en la fiesta. Qué raro. Bien, clase de yoga, si no les gustó esto. Sí, lo que pasa es que... Hay que saber. Sí, yoga es una disciplina milenaria que no cualquiera se mete. No, no cualquiera. Yo creo que consiste, creo, ¿no? Sí, sí. Consiste en pararse al revés, con la cabeza en el piso. No, bueno, no, eso es... A mí me dijeron. No, bueno. Y vos te parás, me dijo, no me acuerdo que me lo había. Te parás con la cabeza, las patas para arriba, y te cambia la vida. No, bueno, pero no es... No, no es solo eso. Te cambia la vida. No, no sé, media hora ahí que aguanté por día. No, no, señor. Hay que aguantar, porque a veces uno está así, justo viene gente. Bueno, sí. Yo creo que la va a atender así, cabeza abajo. Sí, disculpe que lo atienda así, pero estoy haciendo yoga. Bueno, pero esa es una posición que... Para mí es la única, me dijeron. No, señor, hay muchas posiciones. ¿Cómo es? Se llaman asanas. ¿Asanas? Es cierto que tienen cada postura del yoga, tiene un nombre. Por ejemplo... Sí, se va a poner paseando el perrito. No, bueno. La más famosa es Flor de Loto. ¿Flor de qué? La Flor de Loto, señor, muy tradicional en Japón. ¿Y cómo es esta posición? Y se cruza de piernas y con las manos así. Claro. Amaro, como diciendo... ¿Qué quieres por 250? No, no, no. Dice, el yoga está de moda, dice acá, cada vez es más solicitado. Sí. Así que, si tienes espacio en el salón de tu casa y los conocimientos necesarios. Bueno, entonces, no estaría tratando de conseguir plata, señor. Puedes hacer dinero con ello. ¿Sí? Hay incluso trajes para yoga. ¿Trajes? Con los bolsillos al revés. No, señor. ¿No se me cae en la moneda? No. Cabeza. Esto me gusta. Arreglo de ropa express. Sí, sí. Sobre todo en zona microcentro, eh. Y la gente... Claro. A vos te pasa un accidente, por ejemplo. Sí. Se te rompen los pantalones. Claro, le descoce. Se te descoce, qué sé yo. Por ahí te agachás, se juntaron las monedas. Sí. Se abren los pantalones y vos tenés una reunión con el jefe de... Sí. Del banco de New York. Sí, con quién fue Eres, señor. Bueno, no importa. Es una emergencia. Yo lo puse como ejemplo. Sí. Puede ser también con otro banco. No, no importa. Eso lo hago. No, ahora, ¿lo cosen en el momento o tengo que esperar? Me lo cosen en el momento. Ese es del acto. ¿Me lo cosen puesto o me lo cosen? Chegando, si hay mucha urgencia, si lo cosemos puesto. Pero es un poco peligroso. Porque por ahí se le va la mano a la peloteta. Sí, sí, no. O el posturero y lo cose a usted mismo. Este, por ejemplo, se va a sacar los pantalones y tiene ahí un episodio... Al día siguiente va con el mismo pantalón puesto y le dice... Claro. Pero de cosen... ¿Cuántos días vas a tener puesto el mismo pantalón? Y le dice, bueno, no me lo puedo sacar. Sí, sí. Entre tantas otras dificultades. Bien, acá dice... Se puede ofrecer este servicio tanto desde un local comercial como desde tu propia casa. Eso, desde la casa. Por ejemplo, vivís, ponele, no sé, en Ramón Mejía. Sí. Ya no es negocio para mí. Que a mí se me rompe en el centro. Bueno, pero usted cree... Que me tomé en el tren. Pero hay gente en Ramón Mejía que también se le rompe. A la gente se le rompe en cualquier parte. Sí, te puede romper en cualquier parte. Sí, sí. A mí se me rompió en Aedo. Bueno, lo felicito. Bueno, puede ir a Ramón Mejía. Claro. Le queda más cerca. Y una estación. Y después escriba el libro A mí se me rompió en Aedo. No, pero fíjese, si en un casamiento, en una boda... ¿Esto es verdad? No. ¿Todo es verdad? Sí, esto es verdad. No, es una suposición. Y si en un casamiento... ¿Vos te estás casando? Sí. Con el correspondiente... El traje de... Moki, lo que sea. Sí. Y se te rompe el pantalón a él. ¿Qué vas a hacer? Y bueno... ¿Te vas a poner otro pantalón? Y bueno... En un frac tenés y abajo un banquero. No, bueno, tiene que pedir a alguien... Habrá... Ahí está. Y es ahí donde sale... Uno de los invitados, justamente, mire, yo me dedico a él. Todo delante de la gente. No, no. Con una cierta privacidad. Sí. Yo me dedico a él. ¿De qué uso? ¿Sabes lo que puede aprovechar? Pero no lo hago gratis. No, bueno, además, en una situación así, lo tiene el cliente cautivo, es carísimo. Es como un zarrajero. Parte baja, 250 pesos. Estaba pensando, ¿puedo usar el confesionario? En ese caso. La iglesia. Ah, si le pasa en la iglesia. Claro, el confesionario. Metas en el confesionario, vamos a hacer de cuenta que usted tiene que contarme algo. Sí. Y yo mismo ahí, le arreglo todo. ¿Pero usted lo arregla del lado adentro o del lado de afuera? Vemos que... ¿Cómo? El confesionario tiene dos partes. Una de un lado y el otro del otro lado, querido. No, el de adentro está el cura. Sí. No, no, no. No, pero usted se mete adentro. Ah, se mete, no es cuando se está confesando. No, no, no. Pero usted le está confesando. Miren, se me rompieron los pantalones. Y... Sí. Sí, ya comprendo. Y conmigo. Diez padres nuestros. La cantidad de gente que viene acá, todo el mundo. Bien. Cuidado infantil. Personas mayores o mascotas. Ah, para cuidar. Cuidamos, lo que sea. ¿Qué tiene? No, lo que sea, no. Que sea que está ahí al lado suyo que es un... una persona mayor, un niño o una mascota. No, no, por favor, me pido por favor. No lo puedo, porque estoy acá adentro de confesión. Es mi tía Nélida, le pido por favor. Ah, mascota, entonces. Dice, bueno, el secreto del éxito en esta profesión, cuidar gente, está en la confianza. Sí, está en la confianza. Sí, está en la confianza. De la guardería. Sí, bueno. Pero, ¿qué tiene que ver? El chico, vengo a buscar aquí a mi hijo, pero se me perdió el tic, ah, el tipo acá. No, 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 bueno. Y no trae el tic, que lamentablemente, lamentablemente no le podemos, yo no te lo puedo dar. Pero tú no lo vas a poder, sí. Sí, mirá, después puedo tener problemas. Bueno, pero va a tener problemas. Yo no sospecho, pero mirá, si en una de esas te llevas un chico, después viene el verdadero coño, me muestra el tic. No, bueno, pero... Y dice, mi hijo no está. Ahí se lo llevo un señor. ¿Cómo? Si acá está el tic, dice el tic. Bueno, pero... Bueno, pero el señor me dijo que... Bueno, dice, acá no hay seriedad. Y yo no te lo dejo más. No, no, bueno, pero mi hijo le va a reconocer. ¿Cómo me vas a decir eso? No podemos nosotros hacer una indagatoria cada uno que viene o si lo reconoce. Bueno, y sí, pero no es una indagatoria. Yo no tengo tiempo a hacer toda una cosa. Pero, bueno, pero... A ver, ¿conocés a este hombre? No, no, señor, no. No, 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 pero... Yo se lo señalo, se lo señalo. Pero hay bebés, chicos, que ni reconocen al padre. Bueno, no. Le dan a un mismo. El padre es un bulto. No, bueno, no. Yo se lo señalo con el dedo. Ah, sí, claro. Todos podemos señalar con el dedo. Bueno, no, sí, pero... 39. No, no, espérenme. Pero me va a hacer un tic. ¿Cómo? Es una barbaridad que por un ticket, un ticket de morotanga, se lo digo así. Ey, 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 de morotanga. Estoy escuchando los gritos. ¿Usted quién es? Yo soy el hijo del señor. ¿Cómo cambiar? Usted es un amigo que él también lo dejaron en una guardería y no lo fueron a buscar más. Ah, bueno, qué historia triste. Entonces lo criaron en la guardería. ¿Historia desgarradora? ¿Y qué pasó con los padres? ¿Por qué no fueron? Bueno, entonces empezó a laburar en la guardería también. No, no sé qué sé yo. Ya. Y un día... Pero que... ¿Tú años ahí? Viene, viene, pero a mí me han pasado muchos años. Ya eran muchachos grandes. y viene el padre y viene el padre en la guardería y me dijo, ¿sumbo? No, me tome y dice, aquí está el tic que me olvidé. ¿Pero qué? Yo dejé un chico acá en 1985. Bueno, pero imagínense, sí. Sí, todos los años. No lo podemos, ¿ustedes saben? Lo busco, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Quién? Es el millón de pesos que debe. Bueno, pero ahí... Estábamos cobrando cien pesos por día. Sí, pero bueno, y a valor de hoy, ¿cuánto es eso? Por eso, no se los puedo dar. Bueno, no, pero eso no, no, no. No se me va a dar. No se viene, no se viene, no se viene, no se viene. Claro que... Uy, se miran así. Con el padre, qué momento emotivo. Con el padre. Qué lindo, igual los recuentos. Y el padre lo mira así, era un hombre grande. Sí, sí. Mira al padre y dice, ¿qué mirá? ¡Tonozco! ¿Qué mirá? No lo reconoce. No lo reconoce. Bueno, son cosas que pueden pasar en cualquier actividad, es cierto. Bueno, y después tengo servicio de recado. ¿Cómo es? Es recado sin montura. No, le dicen, andá a comprarme un viejo chuelo. Es como recado ya. ¿Existe recado ya? No, bueno. ¿Recado ya? Sí, sí, recado ya. Uno le llama a una persona y le dice que necesito que vayas a la farmacia y me entrega otra cosa. Acá el ejemplo que dan es ir a buscar trajes de la tintorería. Ah, sí. Bueno. Yo lo voy. ¿Usted se hace llevar los trajes? Sí, los llamo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era para ir a buscar un traje a la tintorería. Bueno, ¿a cuántas? Porque imagínese. ¿Qué? ¿Qué me imagino? Es una tintorería que el dueño es muy cerrado, es un japonés muy cerrado. Bueno. Y yo no entiendo lo que dice. Ah, bueno, pero usted no tiene el ticket. No, tengo uno de una guardería. No, no. De 1975. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Sí, señor. Acerca de estos asuntos, ¿no? A saber, ganar dinero desde la casa. Sí, sí. O de cualquier otro. Otro tema, pueden opinar. Mensajes que llegaron. En general, sucede eso. Bueno, tome, empiece a leer. Mensajes del Facebook, que es arroba la venganza radio y también algunos que han llegado al WhatsApp de los oyentes que es 65855580. Bien. Andre García sigo insistiendo, dice, que el negro me cante palabras sin importancia. No lo sé. Del Tata. No lo sé. Cedrón, será. No puedo dejar pasar esto. Es imposible que esto no suceda. Sería malignoso. Del Tata, Cedrón, ni siquiera después le canto esto. Cuando te fuiste, negra, se me acabó el amor. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los abusos de tu llanto te llorarán y sacrarán buscándome la voz. Esto es de Juan Gelman. Buenas noches, amigos de la venganza. Hola. Dice alguien, ¿no? Quiero comentarles que los vengo escuchando por podcast con una semana en atraso para no perder mi costumbre de llegar tarde. Así que me voy enterando de lo que han hecho hace unos días. Les mando un abrazo y feliz año nuevo. David Barret. Con Sofi los escuchamos por del sol en Montevideo, mandamos un abrazo. ¿Cómo es el nombre del local que vende refuerzos en Francia? Le preguntan a usted, Dolina, en París. ¿Se llama qué? El local que venden refuerzos, los sándwiches de mortadela. De París. De París, no, no tiene nombre. No tiene nombre. No, no tiene nombre. Es un lugar donde yo compraba sándwiches de mortadela. Pero está exactamente en Boulevard San Miguel en la esquina de Gailuzac. Bien. Para Javier. ¿Sigue estando? Es una zona esquina porque del otro lado ahí están los jardines de los hamburgues. Hay hay una esquinita. Mira eso. ¿Dónde hay un tipo que vende sándwiches de mortadela? Ese. Ese es el señor. No tiene nombre. No tiene ni nombre. Dori Rieda le pregunta, ¿recuerda el tema El alegre silbador? Sí. Que tiene una melodía reiterativa. Eso. Ah. Bien. ¿Qué fue eso? Martin Wimmer de Madrid escuchando a Héctor Varela interpretar si supiera que la extraño. He pensado que le calza como un guante este tango al sordo. Tiene una letra que le pega a cualquiera. No lo conozco. Amelia Julianelo. Hola, Dolina. Único. ¿Dima? ¿Qué quiere? No, nada más. Eso solo. No toques el timbre para molestarme. Soy Mario, un argentino tachero Montevideo, tan geniales como siempre. Pregunto por el tema de los ascensores. ¿Cómo quedaría armar un catre en el de mi edificio? Ah, un catre dentro del ascensor. Un ascensor. Bueno, cuando son edificios muy altos, ¿qué tal? Como en Nueva York que son 100 de piso. Sí, más también. Bueno, 315 de piso. No, no sé. Y ahí tarda más o menos, yo digo por el promedio, ponerle del ascensor, de ahí donde atiende los juicios en Diego Nal Norte. Sí, en el juzgado. Ahí son 5 pisos. ¿Y cuánto tarda? 5 pisos tardan 15 minutos. Pero no puede hacer esa cuenta, entonces, ¿cuánto tarda? Bueno, es más o menos como un viaje a Mar del Pla. Hola amigos de La Venganza, Dolina, Bartó, y los escucho todos los días. Me gustaría escuchar el vals desde el alma. Ya lo tocamos el otro día. Bueno, en mi caballero de la provincia de Mendoza. Oscar de San Martín de los Andes, los escucho mientras me lavo las mismas, dice. Buenas noches, vengadores. Otro. Leandro de Cañuelas. Quiero escuchar charlas sobre vikingos. Primero los vikingos, queda mejor decir los vikings. Borges decía, ¿por qué dicen vikingos en vez de vikings? Es lo mismo que si yo en vez de Rudyard Kipling dijera Kiplingo. Kiplingo. No, no está mal. Charlas sobre los vikingos. Sí. No, vikingos de los pueblos navegantes. No, no, y un poco más. Vikingo, acostumbraban a saquear las costas de países atraqueros. Y lo dice así con esa voz así. Brutal. Brutal para dar violencia. Sí. Ya está. Adriana Costa dice, me respondieron de la biblioteca. Se ve que llamó acá la biblioteca. Sí, hola. ¿Qué tal? Sí, ¿qué se le pronuncia? No, quería saber si el evento es con entrada libre y gratuita. De ningún modo. Y le dijeron, el ingreso es por orden de llegar hasta colmar la capacidad de la sala. Sí, hasta colmar nuestra paciencia. Sí. ¿La colmaron? ¿Vino Adriana o no? Debe haber venido. No, pero no fue. ¿La dejaron entrar? Tenías que venir. Anda está. No, no está. No, no, no. Che, acá sobra un asiento, ¿eh? Ahí hay otro. Sí, hay dos asientos. Y allá hay otro. Para mí que era para intendente. Bueno, dale. Desde Montevideo los saluda Alejandra, la joven porrega que está cumpliendo 52 años, ¿eh? Bueno. Besos. Mabel Lago, quiero que saluden a mi amiga Delga, en el día de su cumpleaños. Es una persona maravillosa. Hasta Dolina opinaría igual. Hasta. Hasta. Cariño para todos ustedes de Galicia, donde espero verlos de nuevo el año próximo. Se ve que estaba ahí cuando pasó. En Coruña. Desde San Martín de los Andes, Raimundo, hola Dorina, le consulto, ¿tiene algún nombre eso que hace Guilespi de tocar una nota fuera de la escala? Error. Adriana Manauta dice, cuando me acuesto con ustedes me divierto muchísimo. Anoche, a la cama. Saludos desde Cuenca, Ecuador, dice, ¿algún día harán una gira sudamericana? No hemos ido a Ecuador. No somos muy conocidos en Yohanesburgo y en Ciudad del Cabo. No, pero en Sudamericana. Ah, Sudamericana. No Sudamericana. No, Sudamericana. Pero sería mejor Sudafricana. Sí, sí. Sí, ahí es más difícil. Pero no, el amigo es de Ecuador, de Cuenca. sí, claro, claro que sí. Bueno. Acá piden Ana y Leo un tema de Joy Cooker. Así que bueno, vamos a tomar nota de esto. me gustó cómo tocaba el golpe el otro día. Sí, como el contestador. Todos nuestros operadores están los que nos dicen. Muy bien. Jorge Martín Carrozo. Sí. Quiero dejarles un saludo de este joven oyente que viene a ser él, ¿no? Que desde ya, no, que desde hace ya algunos años los escucha por diversas plataformas y así. Otro, otro, a su pucheta, no sé si van a leer este mensaje, pero nosotros ya nos divertimos leyéndonos entre nosotros. Se ve bien. Claro, claro. Lo van a echar, se van a relacionar entre los oyentes y nos van a echar. y nosotros vamos a tener que dedicarlo a exterminar rata. Bueno, mire, ya no tengo. Hablando de emprendimientos, ¿tiene más mensajes usted? No tengo. Bueno, hablando de emprendimientos, yo voy a ver las bolas de plastilina que nos han... Sí, la pusieron en el horno. Sí, nos han facilitado. Si me permite, son unos minutos que salgo, no sé si Grespi me quiere acompañar. Bueno, si no queda otra alternativa. Bueno, yo para disimular hablo cosas así. Denle. Son dos minutos. No creo que se me ocurra. Sí. Bueno, aprovechando que justo empiezan las Olimpiadas, hablaremos de la suerte de los atletas en Olimpia, en la Grecia clásica, ¿no? ¿Cómo se preparaban aquellos hombres? Algunos datos para ubicarnos. Las Olimpiadas griegas comenzaron en el 776 antes de Cristo. Bien, a los griegos, como bien sabemos, les gustaba luchar en competencia, les gustaba competir. El famoso espíritu agonal del que tanto se habla, ¿no? La victoria sin encono, sin enemistad, medirse sin provecho práctico. Los gimnasios para la práctica de algunas disciplinas eran los principales centros sociales de la vida griega. pertenecían al Estado. Muy bien. Eso es algo que venimos trabajando con un grupo de acción política que es nacionalizar los gimnasios. No puede ser que los gimnasios de la Argentina estén incluso en manos extranjeras. Digo, pertenecían al Estado. fíjense este dato. Únicamente tenían acceso a los cargos públicos los que ejercían la gimnástica, o sea, los que hacían gimnasia. En algunas ciudades hacer gimnasia estaba ligado al derecho de ciudadanía. Nadie que no hiciera gimnasia podía ser admitido como ciudadano. Ahora bien, estábamos hablando de Olimpia. Obtener la victoria en Olimpia era lo más sublime que le podía pasar a un hombre en la tierra. Sí, es verdad. Pero ojo, en Olimpia no había fastos ni grandilocuencias ni fiestas inaugurales ni himnos nacionales. Había que someterse a privaciones porque Olimpia quedaba allá donde Judas perdió el poncho era muy incómodo. Había que apolillar al intemperie porque no había villas olímpicas ni hoteles ni nada. El río que pasaba por ahí Alfeo se llamaba tenía muy poca agua algunos atletas pasaban sed y hambre pero bueno disfrutaban como podían de aquella humilde gloria. Y las mujeres como hemos dicho tenían prohibido asistir. Lamento tener que decir esto. Pero enfoquemos la charla en la preparación de los atletas. En general los deportistas ya sabían en aquel entonces que el estado físico dependía de la cantidad de comida que se ingería al día. Según Pausanias la dieta básica estaba formada por higos nueces y queso fresco. ¿Vos? No parece mucho ¿no? Plinio observó además que un viejo entrenador de palestra de nombre Pitágoras que no era Pitágoras el de la tabla introdujo la carne si me permiten la expresión en la alimentación de los deportistas griegos. Y el primer atleta que comió carne si me permiten se llamaba Eutímenes. Bueno, fíjense qué ganas de preservar un nombre de gusto. Acá nos gusta somos hinchas de Milón de Crotona Milón de Crotona que fue siete veces campeón olímpico y no era muy prolijo con la dieta del atleta dice que en un día cargó sobre sus espaldas un novillo lo transportó 120 pasos lo mató de una trompada en la cabeza lo hizo asar y se lo morfó entero. De Milón de Crotona se cuenta también que diariamente comía siete kilos y medio de carne y ocho kilos de pan y lo reempujaba con quince litros de vino. Bueno, usaban un ungüento se ungían con aceite un aceite que ayudaba a los atletas a entrar en calor antes de la prueba yo uso ese aceite todavía mirá vos también se empleaba el barro la arena y otros materiales aptos para rociar el cuerpo antes de entrar en competición como bien sabemos en los Juegos Olímpicos de Grecia discúlpenme no quiero ofender a nadie pero se competía desnudo pero con el tiempo se puso de moda una especie de faja denominada zona cuyo uso se extendió durante algunas olimpíadas hasta que parece que un luchador llamado Orsipo perdió el cinturón se le cayó el cinturón se le enredó entre las patas y perdió perdió la competencia entonces dejó de usarse acá dice que los maestros entrenaban a los deportistas durante 10 meses 10 meses antes de la olimpíada ya empezaban un periodo obligatorio de instrucción por el cual tenían que pasar había también jurados que investigaban qué cosa las biografías de los aspirantes a olímpicos y entonces fijaban a ver si no tenían un pasado oscuro si no eran delincuentes bueno estos jueces vestían de púrpura llevaban un centro de marfil con un águila y solo ellos podían admitir a los atletas durante la ceremonia de apertura había un heraldo que levantaba la mano le daba silencio al público después le metía la mano arriba de la cabeza a todos los partidos participantes después llegaba el momento que había un juramento que le hacían a Zeus después prometían que no iban a jugar sucio que no iban a hacer trampa etcétera etcétera todas esas cosas después se sorteaban el orden de las pruebas el engaño la trampa y el juego sucio estaban totalmente desterradas de aquel juego de aquel juego también se conocía se conocía que la ingesta de algunos productos mejoraba el rendimiento así que se daban con miel agua ardiente vino y algunos hongos alucinógenos lo que no había era el análisis posterior era en otro tiempo en que la palabra valía mucho bueno después que un atleta vencedor había recibido la corona y la palma y que se yo era conducido por un heraldo por todo el estadio se proclamaba en alta voz su nombre y su patria en medio de los aplausos de de los espectadores y el tipo que ganaba recibía solamente una corona de olivo como ustedes saben pero más allá de la importancia de lo agonal y de la gloria alguna cosa recibía la ciudad a la que pertenecía solía regalarle caballos bueyes vaso de bronce taza de plata bolas de plastilina y gozaban los campeones de grandes privilegios presidían los juegos públicos entre los espartanos los ganadores de olimpiadas combatían al lado del rey en las expediciones militares eran alimentados de por vida a expensas de la patria eso no está mal me imagino un campeón olímpico entrando a bavieca le pide a ver y dice tráigame un bife de chorizo y cuando viene el momento de agarpar dice bueno soy campeón olímpico de no sé qué y le guiña aloja mosaico este es el hogar por el estado bueno dice acá en bavieca bueno te darían un ticket no sé qué harían estaban exentos de todos los cargos y funciones civiles o sea no lo nombraban nunca presidente de mesa en un comicio anotaban sus nombres en los archivos públicos los poetas componían versos en su su honor qué extraordinario eso acá no pasa eso un tipo gana las olimpíadas gana los 100 metros llanos y no hay un poeta que dice momento cuál es su nombre y llega al derete momento finalmente se desprodigaban los honores divinos así que los consideraban dioses a partir de ahora dice el señor Milón de Crotona Dios chao pero estaban los atletas vencidos todo lo contrario tenían que volver a la ciudad y entrar por lugares así medio secretos y otras cosas que les pasaba no tanto al atleta vencido como al atleta que envejecía era el drama del atleta envejecido había un pancratista el pancrasio era una forma de boxeo pero peor bien dice el pancratista Timantes todos los días se levantaba y para probar su fuerza tensaba un arco un día se levantó no pudo tensarlo chao se precipitó una pira que oportunamente había encendida justamente por ahí bien los Juegos Olímpicos duraron hasta que duraron un día el emperador Teodosio primero 393 después de Cristo es decir faltaba un poco faltaba algo todavía para que terminaran los bárbaros con el imperio romano pero ahí el emperador Teodosio dijo a partir de este momento todos los cultos y prácticas paganas serán eliminados entre ellos las olimpiadas pum termino hay una cosa interesante que son las pruebas no eran tantas había el diablo que era ir hasta el fondo del estadio y volver una carrera después había otra que se corrían ocho estadios después una carrera cargando armas después el pentatlón que es el que sigue hasta ahora la lucha el pancracio que era un boxeo con muchas patadas y eso y la guerrera de caballo nada pero algunas curiosidades sueltas no está mal para terminar primera ya citado Milón de Crotona que es nuestro ídolo si así atar una cuerda en la cabeza alrededor de la cabeza así como una vincha y la rompía con un movimiento muscular o sea se trababa el niño disculpenme excuse me y rompía con la con la vena esta de acá rompía la cuerda otro eubotas de sirene que tal eubotas iba estaba por a los Juegos Olímpicos y un oráculo le dijo que le esperaban triunfos entonces se hizo hacer una estatua antes hombre prevenido Diágoras de Rodas fue un campeón olímpico pero también fundador de una dinastía de campeones olímpicos ya que en Olimpia consiguieron la corona del triunfo sus hijos tres hijos Damagetos Acusilaos y Dorieus y sus nietos Eucles y Peiserios cuentan que Diágoras fue a Olimpia en el año 448 para presenciar los juegos de la Olimpia de 83 en la que tomaban parte sus hijos Acusilaos en el Pugilato y Damagetos en el Pancracio al final los dos hijos fueron vencedores y cuando le fueron entregadas las coronas del triunfo se dirigieron a su papá y lo llevaron en anda por todo el estadio cuando lo bajaron estaba muerto el viejo y la multitud prorumpió en aplausos y gritos de júbilo y un espectador le gritó feliz tu Diágoras por tus hijos y ya en la vida que te resta nunca podrás disfrutar de una dicha como esta pero no le restaba nada dicen que los dioses consideraron que aquel momento tan glorioso era el más adecuado para morirse o a lo mejor decidieron castigar al pobre Diágoras por su desmesura la desmesura la Iblis la desmesura que los griegos odiaban señoras señores de esta manera damos comienzo a los Juegos Olímpicos por razones de tiempo y de fastidio hemos resuelto prescindir de toda ceremonia inaugural así que a jugar el juego ¡Gracias! Play the game, everybody play the game When you're feeling down and your resistance is low Light another cigarette and let yourself go This is your life Don't play hard to get, it's a free will All you have to do is fall in love Play the game, everybody play the game Of love My girlfriend's life has just begun Love runs from my head and to my toe My heart is popping through my veins Driving me insane Come, come, play the game, play the game Play the game, play the game Open up your mind and let me step inside Rest your weary head and let your heart decide It's so easy When you know the rules It's all you're here and there All you have to do is fall in love Play the game Everybody play the game Of love Of love El trigo sin nombre Muy bien, estamos aquí en la Biblioteca Nacional En el marco del Congreso con Brovitz Conseguí las bolas Conseguí las bolas de plastilina Y bueno, estamos ahí tratando de redondearlas De forma perfecta Muy bien Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Mamá, estoy invitado a una boda Muy bien Y acá, nuestro equipo de producción Qué tema Ha preparado una monografía Acerca de las cosas que no hay que hacer en una boda Cómo debe uno conducirse Pero más que nada, dando las prohibiciones Alguien decía que la forma de aprender a jugar a algo Es aprender lo que está prohibido Los que no se pueden Bueno, la forma de aprender a conducirse En una boda o en cualquier lugar Es saber lo que no puede hacer Atención Lápiz y papel Bien Primero no llegues temprano Es el rolón Bueno, bueno Me parece que hay que llegar Justo Porque también tarde queda muy mal Si llegas acá Contamos con la colaboración De la doctora Holly Patton Olsen ¿Quién es? Que es fundadora de Perfectly Porsche Events Ahora mejores empresas Las mejores empresas para ¿Para qué? Para ingrupir a la fila Dar consejos de boda y otra cosa Bueno, dice Es mejor esperar en el coche Si llegas temprano Claro Escuchaste la palabra Que se había instalado Por falta de recursos Creo que era la embajada argentina En Argentina No Por falta de recursos Se había instalado en José C. Paz Pero no es un lugar diplomático No es un lugar Entonces iban todos en tren No había alguna recepción Algún evento Iban todos en tren Los invitados Estaban todos los ¿Cómo se llama? Cónsul No, los cónsules Los agregados militares Claro Con todo El informe de gala La espada El duque En el tren En el San Martín Y vamos a parar Se va a hacer Muñiz Dos estaciones Señor Y era La embajada Era muy humilde Sí, me imagino Estaba en El quinto departamento Al fondo Planta barra Ah, verdad Era un pasillo Y tenías que ir hasta el fondo ¿Y adelante qué había? No, había una cartel En la puerta Que era una lata redonda La tapa de una lata Sí Decreta con tiza Que decía Embajada al fondo Bueno, señor Porque la tipa de adelante Estaba podrida De que le golpearan Le golpearan a la mañana Para declararle la guerra No, ahí tiene que indicar Cuerpo diplomático Es, claro Le dice Bueno Holly Patton Olsen Dice Que es mejor Esperar en el coche A presentarte Antes de la ceremonia Sí, quedó muy mal Están listos No están listos Ni siquiera los del salón Están poniendo los manteles Pero no es peor Si lo ven a usted En el auto Que se le pañan los vidrios Usted está respirando adentro Y se acerca gente Para ver qué sucede Por ahí Son los invitados Que van también a la fiesta Tampoco puede llegar tarde Tampoco puede llegar tarde Eso es muy feo Ya la gente está instalada En las mesas Y entra usted Como una estrella No, pero Imagínese si es Por ejemplo La ceremonia religiosa No, eso Y aquí dice Holly Olsen Dice Si Vaya a llegar Diez minutos tarde Mejor que no te presentes Parece durísima Entrar Mirá lo que dice Mientras la novia O el novio Caminan hacia el altar No, la novia Y el novio Claro Ah no No, entra solo Uno espera El otro entra Es muy irrespetuoso Y arruinaría el video Y la foto Aparece usted atrás Aparece usted atrás Mejor si quiere justificar Su tardanza Y la chamuya a la novia Y al padrero Y yo No sabés Lo que me pasó Y hace así Y está el cura Ahí en el mostra Que le está diciendo En el altar En el altar Señor Que mostrador Bien Altar Por favor En el atrio No grabe la ceremonia No Individualmente No, no Claro Hay profesionales Para eso está El tipo De la película De la película Que ya hablamos De recién Bien Entonces Queda feo La mayoría De las parejas Contratan Profesionales Para todo esto ¿No? Esto dice ¿Puedo dar un consejo? Ya que estamos hablando De celulares No usa de celulares No lo usa En ningún punto No, no Hay que Es muy feo Está todo Con los celulares En el casamiento Sabés que En todo Últimamente Está surgiendo Todavía no surgió Ya va a surgir Un movimiento así Así como Libre de humo Libre de celulares Muy bien Salón libre de celulares Los verdes Estamos en eso Muy bien ¿Y van a hacer Una quema de celulares? No porque No agarran fuego O una rotura De celulares Una rotura Sí ¿Cómo es la rotura Que van a hacer? Así No, señor Así de grande Digo Se juntan Pero está bien Para concientizar A las generaciones Es un día El gran día Del rompedero De celulares Claro Pero es que Es una idea Fantástica Porque cada vez Nos comunicamos menos Sí ¿Usted le parece Usted va con sus hijos O va a cenar Con sus hijos Si sus hijos Están ahí No, mirando el celular Mirando el celular Y se manda mensajes Ustedes preguntan ¿Cómo vas en el colegio Hijo mío? Y el chico Le manda un whatsapp Y el chico Le manda un whatsapp Que dice Me he recibido De médico Hace cuatro años Sí Eso es por la gran Incomunicación Porque no hay diálogo No hay diálogo Bien Las parejas No, no robes la foto ¿Cómo no robes la foto? No, se refiere a No aparezca Haciendo cuecas No, creo que se refiere A no robar fotos Que hay exhibidas En el salón No, señor ¿Cómo va a ser eso? Que no aparezca Usted figurando En todas las fotos Haciendo muecas Y cosas No sé qué significa Pero bueno No te vistas de blanco Especialmente Si eres mujer No, de blanco No, porque compite Con la novia Compite con la novia Y puede haber Desagradables Situaciones El novio por ahí Se embalurdó Con cinco cañas Sí Y ya Al final No ve nada Y por ahí Te ve a vos de blanco Y te La noche La noche Me emborracho No Por supuesto O que es de mala educación Y de blanco Creo que también es Hay que dejar la exclusividad A la novia Del color blanco Durante toda esa noche Todo Acá dice Nada peor que estar Al lado de la novia E intentar igualarla Esto lo dice Brandi Hammerton Propietaria De All Evans Plan Ah, muy bien Es una revista Que todos los eventos Están planeados Es el día de la novia Dejala brillar Tenés todos los colores Del mundo Para elegir Toda la paleta Antón Entera No lleves acompañantes Inesperados Ah Bueno Está muy mal Traer Colados Sí, sobre todo Por ejemplo Usted No, por ahí Sobre todo Si uno haya colado No, bueno No, pero por ahí Es alguien Conocido Por los invitados Pero no bienvenido Sí, Raúl A lo mejor Especialmente No lo he invitado Claro Con él El tipo andaba Antes con la novia Claro No sé No lo he invitado Y usted lo invita Y dice ¿Cómo no te invitaron? Y el tipo Además ¿A dónde va? Le dice un amigo A un casamiento Te acompaño Y cae usted Que lo invitaron Solo con cinco ¿Cinco? No, bueno No hay lugar en la mesa Disculpe Pero no Para mí tampoco No lo puedo ubicar Bueno, pero no paramos No me reconoce La novia Perdón Pregúntele a la novia Si no me reconoce Mira, tómatela Perdón Perdón, usted que no Yo soy el padre De la novia Ah, me parecía Yo soy amigo del señor Bueno Usted no se acordará Pero fue mi suegro Usted no se acordará Que me debe Mil quinientos pesos Perdón ¿Usted le prestó plata ¿Usted le prestó plata, señor? Sí, señor Mil quinientos pesos Ajá ¿Y usted? Yo también Ah ¿Cuánto le prestó? Mil quinientos pesos Listo Si no soy bienvenido Me voy Bueno Dice Lo único peor No Lo peor De ir a una fiesta Acompañado De gandules Es lo peor Sí Lo dice mal Pero lo dice Lindsay Nichols Porque acá para decir Cada gelada Hay uno distinto Hay un especialista ¿Quién es Lindsay Nichols? No tengo los antecedentes Dice También Es organizadora de bodas En Labley Day Ah, bueno Ah, de Labley Day Sí, sí Bueno Si no está claro Pregunta a los novios Si se trata De un evento familiar O solo para adultos Ah Porque no son los niños Dice Ah, claro No, los niños A veces Son muy revoltosos Y arruinan el clima Del casamiento No, pero En general Tiene que tener Una animación Para los niños ¿Una qué? Una animación Aparte Usted contrata No puede ser Que venga Payaso Plim Plim Y bueno Sí, contrata No General Yo estoy de acuerdo En que no inviten A los niños Y ahora ¿Dónde dejo los niños yo? Y bueno Es un problema suyo ¿Cómo problema suyo? Y sí Ah, sí Vos lo arreglas muy fácil No, pero muy fácil No Porque yo el regalo Ya lo compré Bueno No me importa El regalo Ya lo que quiere Que lo devuelva Yo no me caso Por tu regalo Ah, no Te lo casás por todos Los regalos No, no, no Después No te cambié de asiento Eso Las mesas están No Las mesas están Se hace con mesas Y a vos te toca una mesa Sí Que te toca Como me ha tocado a mí Tres rusos me tocaron a mí Me fui Sí, bueno Miré que me tocaba Y a tres tipos De la embajada rusa Yo me imaginé Toda la noche ahí Con los tipos Que me decían Papayuga No, no, no Me fui Bueno En este caso No, dicen esto Porque cuando comienza La ceremonia Ya empieza el baile Y todo Cada uno Se sienta No, no, no Hay que volver Porque si no Imaginate Vos vas a una Y te toca Un tipo Con una Que está Con una novia Que era tu novia Antes Te toca a la misma mesa Al final es una fiesta Y bueno Esto pasa todo el tiempo Bueno, sí, bueno Y vos qué hacés Pero le asignaron esa mesa Es raro Porque los novios Esto se hace un trabajo De inteligencia Sí, bueno Hacen a propósito Para reírse un poco No, bueno ¿Cómo puede ser? Miren cómo están Armadas las mesas Armamos la mesa Parece a propósito A la tía Nelly Ya la pusieron arriba Del tío Roberto En la misma silla Bueno Sí Y se lo tomaron en serio Bueno No cambies de asiento Claro Porque si Si no te gusta No vale gritar Y decir Yo con estos tipos No me siguen No, no No, porque aparte El asiento que usted ocupa Hay una persona Que queda sin sentarse La obliga a ir a otro lado Claro Cualquier cosa fuera Empieza a ser Un efecto dominó Un rato de explicar Tifani Tifani Bunschl Sí Experta en protocolo De gourmet invitation Es la mejor En este momento La primera La Bunschl Es una especie de alemana Bunschl Dice que la mayoría De la gente No sabe Que no se deben llevar Regalos a una boda No Cae con la licuadora No con la batería de cocina No, no, no No hay que tomar un taxi Lo tiene que mandar Ellos se mandan un remis El día anterior O el día después ¿A dónde la mandan? A la casa Al domicilio Ah, a la casa ¿Tienen ya casa? No, pero veo que le ponen Una dirección Para mandar los regalos Bueno Dice En su lugar Ahí está Lo que decía usted Viste De modo la pareja No tendrá que buscar Y cargar cajas Al final de la noche Pero ¿Cómo hago yo Para darme dique Con el regalo Eso si el regalo es bueno Pero si el regalo es malo Lo manda un día después Yo si el regalo Mire Son dos perritos de madera Sí Se ve la cabecita Sí Y en la boca Tienen como una cosa De goma partida Y meten los repasadores Ah, bueno Un corta repasador Qué hermoso Y le puse una tarjeta Con letra dorada Y llega Alejandro Bueno Está bien Ya sabíamos Que era de usted Ahora no Usted Antes En los casamientos Se exhibía en una mesa Todos los regalos Una mesa O arriba En una cama Si era en una casa Pero uno quedaba Quedaba muy de manifiesto Que había hecho Un buen regalo Y bueno Eso es para proteger A los poligrillos Claro Usted le regala Que se yo Un estropajo Después con patrillo Y después el otro Le regaló una motocicleta Que está ahí Arriba de la cama Está la motocicleta Y el estropajo Porque se me hace una diferencia Sí, sí, sí Eso es Miren Rolón nos regaló Una motocicleta Y Barton Un estropajo No, pilapostre No se te ocurra No hables durante los discursos ¿Quién habla? ¿Y qué hacen? ¿Los discursos por señas? No, no Ahora se usa Ah, los discursos ajenos Sí Claro Ahora se utiliza Los amigos Todos hacen un discurso Todos los amigos Cada uno Da gana Es un momento bueno Para suicidar Por ejemplo Empieza un tipo A decir discurso Y usted ve que hay 35 Sí, sí Y el tipo Dice Tamara Rubén Pensar que Sí Ahí está Pensar Este No, no No, no No puede No, no 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 Bueno Aunque a ti no te interese Es un momento importante Para la pareja Y el familiar O amigo Que está hablando Sí el discurso es muy importante para el que está hablando casi ahí deberíamos parar de contar bueno, un buen invitado dejará su teléfono es lo que estábamos hablando ¿cómo dejará su teléfono? el teléfono celular yo creí que iba el tipo que estaba hablando y se tomé cámara email 555-321-VC dejará de hablar y disfrutará eso es lo que hará un buen invitado no hagas un brindis espontáneo no, está todo organizado no, porque eso está planificado eso se refiere a los amigos no se anticipe voy a hacer un brindis no, no, no se anticipe ya está planificado 3 y media de la mañana cámara buen por el amor que nos une no empieces el postre antes que los novios somos clientes invitados la mesa que manda es la mesa principal de los novios y los padres una vez que ellos dan el bocado inicial todo el mundo puede comer el novio le dice ya está no, no te borraches debería ser evidente pero crear una escena por beber demasiado nunca está bien y solo conseguirás estropearle la fiesta especialmente si tú eres el novio anterior un novio anterior es peligroso muy borracho curda demasiado cámara rubén por favor no seas irrespetuoso con los camareros no con los camareros hay que ser porque aparte son negativos cuando uno se pone y piensa masa 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 no está frío esto masa frío está todo está todo frío es el bufefroid bufefroid si los trajo rorón todo esto de secoanales y trato tampoco hay que soborrar claro lo conoce a quien a Diego 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 cuánto Diego 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 y le voy a entrar 10 pesos 10 pesos 10 pesos no le va a entrar 10 pesos en esta mesa no falta no 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 lo ven más falta la vergüenza vamos a hacer así mozo la cuesta clara conserva la mitad yo le doy yo le doy la mitad de este billete de 10 pesos si si y que si a nosotros no nos falta nada durante la noche le voy a dar la otra mitad es un papelón yo le voy a traer la mitad de la cena bueno finalmente no te afanes los centros de mesa no no son los souvenirs hay personas que creen que son los souvenirs muchas veces está planificado de cada una persona por centro de mesa puede llevarse no señor usted planifica el choreo de cualquier cosa no está planificado nada es está bien visto yo me llevo la silla disculpe me soy el dueño acá del local ni tampoco la vajilla si no no ya se llevaron las canillas del baño desaparecieron todas es tradicional si si es tradicional yo vine arriba el leñodoro señor y las tornillas no es tradicional llevar recuerdos de por vida de un momento tradicional 60 vatios no señor bueno extraordinario esto que lindo casarse hace mucho no me invitan a un casamiento no a mi me han invitado algunos y no hay podría ir por usted porque no me dicen no quiero mandar a nadie para qué para disfrutar de todo eso que acabamos de describir y el regalo que le va a regalar me hace quedar mal a mi bueno que le va a regalar usted capaz que le regala dos perritos de madera con los repasadores bueno usted sabe que lo mejor del casamiento es el baile si así que nosotros ahora aquí remedando los bailes del casamiento vamos a hacer una pequeña sesión un bailable de manera que pido a todos los que están aquí en la biblioteca nacional en este en el marco de este homenaje en el congreso a Gombrowicz a Gombrowicz que levanten las butacas no bueno no 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 fijas parece ahora lo que estoy observando es que hay aquí una especie de plano inclinado muy considerable la verdad que si casi 90 grados bueno si no se te caiga nada a los de arriba claro no lo encuentras mal empieza a bailar un paso doble se va acelerando y se cracha contra el escenario muchas gracias a todos por haber venido y antes del baile mientras destornillamos las butacas vamos a ya vienen los músicos ya vienen los músicos vamos a dar entrada a los músicos porque usted se despide pero si me gustaría hacer no 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 lo estoy despidiendo sino una especie de grito así en contra de la situación del universo no pero espera un poco estamos en una biblioteca en la sala silenciosa hay gente leyendo están estudiando están estudiando están estudiando los están leyendo acá arriba acá al lado entonces nosotros tendremos que haber hecho todo el programa a media hora en este lugar se trata de una y usted ¿quién? yo estoy no me voy a decir el padre 1500 pesos no, bueno un grito vamos a hablar con el grito en contra de la organización universa sí ya grito que va entonces congreso don Rovich señores señores yo siempre vengo a estudiar ¿qué les pasa? ¿qué? ¿qué pasa? que a tantos gritos yo vengo estudiando todas las tardes bueno hay que vivir temprano la biblioteca ya casi me estoy recibiendo con el profesorado y me vienen con estos gritos yo no interpreto lo que estoy leyendo bueno pero todos tenemos derecho ¿qué profesorado está estudiando? estoy estudiando profesorado en física cuántica bueno pero ahora vienen los músicos que también estudiaron breve pausa y a bailar aplausos mustang sound baby i guess you better slow your mustang down you've been running all over town i guess i better put your big feet on the ground oh yes i will all you wanna do is ride around sally ride sally ride all you wanna do is ride around sally ride sally ride all you wanna do is ride around sally ride sally sally all you wanna do is ride around sally you wanna do la venganza será terrible estamos hoy en la biblioteca nacional en el marco del congreso gombrovich que me dicen que se va a transmitir también por radio gombro que va a transmitir todo el evento que es en agosto en el congreso gombrovich que hay muchas actividades de toda índole ya daremos cuenta de eso muchos mensajes marina y raquel de acá nomás dicen sordo que alegría verlo acá le pido que me cante flor de lino quiero querido faltamos al trabajo para venir como puede ser esto mandale un saludo a mi jefe irina esequiel y jose son tres donde está allá allá mirá haciendo cebo donde laburan en la biblioteca nacional hola vengadores los sigo desde el 98 cuando estaban en el bowen para el sordo le pide chirusa saludos de Tito de Villavoy alguien que puede ser el hoy dice pidió palermo ¿se acuerdan? sí pero todavía no vino el sordo dale le di un billete de 5 pesos sí en un billete de 5 pesos es un delito la mitad de la canción se la después hola negro al fin justo te sigo desde hace 18 años estoy cumpliendo un sueño soy Laura de Monte Grande ¿a dónde estás Laura? la vecina mía ahí está durmiendo cumpliendo un sueño soy de Curitiba Brasil escucho desde el año 2000 por las ondas de radio frecuencia que lo enganchaba en mi casa bueno ¿dónde estás? hoy vine a conocerte Aurea dice esto ¿a dónde estás? ¿a dónde? allá mire ahí atrás ahí abajo allá abajo un gusto ¿qué tal? bueno buenas noches Alejandro hace 12 años en su programa conocí a la que hoy es mi esposa venimos de Paraguay a verlo con la ilusión de encontrarnos nuevamente Santiago y Cristina ¿dónde están? se encontraron para el sordo en sí nada nada de la canción debe ser claro nada de la canción acá piden temas de los Beatles también para Alejandro de Menini a Miguel y a Lucía si quieren lo llaman el sordo se viene el sordo y ya llega a la biblioteca nacional en el marco del Congreso de Troyes nuestro querido y nunca bien posmirado maestro el sordo un aplauso que aún se cuando más en la noche nuestro querido nuestro querido nuestro querido nuestro querido su nombre su nombre su nombre su nombre Moreira el señor Margarre Cabo de Verdad su voz su voz y el licenciado nuestro querido Padre no se mal bueno hay pedidos se piden rueda rueda mágica de Fito Padre ok a usted señor señor no se su voz le me podremos Mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar, no. Unos días en cualquier lugar, perdida en una inmensa ciudad, en una nueva mágica. Y él, el ángel de la soledad, no te quedaba y pude este mal, él no me abandonará. Esta vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Esta vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa, tocaba, tocaba, y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. No podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Para tocar. Para tocar. Para tocar. Uh, te quiero desde la fin. Un sueño por el nivel global. Un sueño por el nivel global. WhatsApp. Aquí para Diego y Natalia le piden Chibacana. 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 Lo haré de un modo teatral. Bueno. De Morfate, que era yo el rey de los cobres, a la parte de la estancia de papá, de un asilo que fundaba a los pobres, y de mi auto de paseo cadilla. Lleva cara, son macanas, los del auto y de Terencia, eran cuentos de ocasión, la nobleza que yo tengo, son cigarrillos de veinte, con dos ojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago calco de las caras que poné, no es ni en sueño un fabricante de peineta, sino un viejo verdurero y calabre. Y la estancia que te dije, che pimpiona, es así que la... Que mi escas ilustración, unos libros bien leídos, un cachito grande de alma, y otro cacho de ilusión. ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo, maestro! ¿Cuál es esa? ¡Sol! ¡Ah! A ver... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Ni, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no tengo más Los ejes de mi carrera Nunca los voy a engarazar Miguel pide promesas sobre el video De Charlie García De Charlie García No Estamos con una afitación Es en Re menor pero arranca el Sol menor Porque la música es así Cuando arranca cantando el Sol menor Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de correr Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien A veces estoy tan bien, estoy tan mal A la presencia del alma A la cual hay un libre revocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo Por favor, no hagas promesas, sobreviviré Por favor, no hagas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de correr Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan mal Calabres en el alma Para cualquier un libre revocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Y llega a la biblioteca nacional En el congreso de Ombrovich La trompeta de Gillespie Entre los tantos pedidos Surge naturalmente I'm getting sentimental over you ¿Cuál es la traducción? Me estoy poniendo sentimental arriba tú No, no, no Está mal traducido eso Está mal traducido Los dos menores Mi hermano Mi hermano Vamos Bueno Un, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos tres Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Adiós! ¡Adiós!